Nos encontramos aquí en este sector entre la vereda Roamontal y La Chapa haciendo pues un importante diagnóstico tanto de estas zonas como de La Chapa como de Roamontal con el fin de que pues podamos seguir adelante con el tema de la cobertura del gas natural en estas dos importantes veredas. Y otro recorrido que haremos hoy en el municipio como en El Mortiño, como El Olivo, Rincón Santo como rápidamente miramos, como avanzamos con este importante tema. La intención del día de hoy además de hacer el recorrido y los reconocimientos de los dos sectores y de las dos etapas, uno y dos en cada vereda, la vereda de Roamontal y la vereda de La Chapa se tienen ya avanzados los diagnósticos y los estudios técnicos. En el caso de Roamontal se encuentran ya en el proceso final del NACAR y en La Chapa pues estamos mirando el tema técnico para saber de qué parte se va a aprender este ramal de La Chapa. Hoy pues se hizo el recorrido por los tres sectores que contemplan La Chapa, el sector OCAES, el sector del Salón Comunal y el sector de las antenas para que la información técnica la puedan ellos complementar con los posteriores diagnósticos y posteriores estudios técnicos que va a realizar Banti. Y en cabeza de la señora alcaldesa, que nuevamente le ha metido el hombro y el brazo a esta inquietud y a esta necesidad de nuestra comunidad, hoy nos han citado por parte de ellos y parte de Banti para hacer el recorrido y seguir adelante con este objetivo que ha liderado y sigue liderando esta alcaldía y que esperamos que se lleve a feliz término lo más pronto posible. Llevamos más o menos año y medio trabajando con esta administración en cabeza de la doctora Flor María Murcia Murcia, quien ha estado muy pendiente del proceso, quien estuvo haciendo incluso el recorrido con nosotros para mirar por dónde iban a pasar las redes del gas, también se hizo la visita técnica, se ha adelantado el levantamiento topográfico. Esperamos que se pueda adelantar este proceso de la instalación del gas domiciliario en nuestra vereda lo más pronto posible. Decirle a la comunidad de Cogua que este es un proyecto que adelanta la actual administración que venimos trabajando, acompañados de la CAR, acompañados de todo el componente técnico, de infraestructura, Patricia y todo su equipo y que avanzaremos lo más rápido posible, presidente, para hacer de este gran proyecto en Cogua una realidad también de corto plazo. Gracias. Gracias.